¡Unirte, pueblo! ¡Unirte, pueblo! ¡Unirte! Y esta es la esencia de este bloque político de los indignados de Honduras, un llamado a todo hondureño o hondureña a que se una la ruta, porque esta es tu lucha. Luchamos por los derechos humanos, por el derecho a la educación, a la salud, por el derecho a una economía justa. Por eso le decimos ¡Que viva Centroamérica y que vivan los indocumentados! El Departamento 19, el Departamento 19, somos la base fundamental de Honduras que movemos, movemos la economía, movemos una economía flotante. Si nosotros, Honduras colapsaría como país, como nación. ¿Y qué me dice usted de esa organización de Naciones Unidas que usted mencionó hace un momento, pagada por Estados Unidos y por media docena de países europeos, que en esencia se está comportando como un instrumento para remover presidentes que no están de acuerdo con Washington? Eso es una payasada. Honduras exige la Sisi, es todo lo que queremos, la Sisi. La OEA es un tentáculo de la corrupción a nivel internacional. Honduras lo que exige, el pueblo hondureño indignado exige la Sisi. Es todo, todo esto se termina si el presidente firma la Sisi, pero como es un presidente corrupto que no le bastó robarse más de 7 mil millones de lempiras, de lo cual, ustedes pueden ver las calaveras que tenemos allá en la camioneta, más de 3 mil muertes, familias hondureñas que no podían, no tenían lo económico, no tenían lo suficiente para poder ir a una clínica privada y el pobre, el pobre que no tiene nada, va al hospital público. De ahí se robaron 7 mil millones de lempiras para llevar al poder al presidente genocida y corrupto que tenemos ahora. Los diarios, y yo les agradezco mucho esta entrevista porque la mayoría de diarios y radio allá en Honduras son empleados de Juan Orlando, Juan Orlando Hernández. Él controla todo. En Honduras hay un periodista, David Romero de la Globo TV, que él vino y destapó toda la olla de pudredumbre concierne a ese acto de corrupción y la mayoría de medios de comunicación allá hacen de la vista gorda porque paga 7 millones de lempiras diarios en publicidad para él. Pues le agradecemos que se haya tomado el tiempo de hablar con nosotros. ¿Su nombre? José Bautista, al contrario, yo les agradezco y les digo que sigan en la lucha, que ustedes son los que verdaderamente están con el pueblo. Ustedes los medios de comunicación, así como ustedes, se los agradezco públicamente y los invito a la gente que no mire canales de novelas, canales de fútbol, que eso lo que hacen es apendejar a la gente. Muchas gracias. Un saludo para todos los centroamericanos, que viva el Salvador, que viva Guatemala, que viva Honduras, que viva Honduras. ¡Estamos indignados! ¡Este es el bloque político de los indignados de Honduras! Y les vamos un llamado a todo Tureño, a que se unan. ¡Vamos a los dos rutas! ¡Unirse a nuestra lucha! ¡Vamos adelante! ¡Hay que sacarlo! ¡Gracias!